hay una película en la que se hace flotar una casa con una gran cantidad de globos llenos de helio se pudieron haber llenado con hidrógeno también hubiera flotado de esa casa claro con ciertos riesgos si se hubieran llenado nitrógeno la casa hubiera permanecido a ras de piso no hubiera sido eficiente cromatografía de gases haciendo una analogía el gas de acarreo que es responsable de transportar la muestra a través del sistema debe ser un gas eficiente para el análisis que permita una correcta separación de todos los componentes a las condiciones de operación para cierto método además de eficiente debe ser un gas de alta pureza 99.99 o superior normalmente debe ser un gas que tenga disponibilidad se conoce el caso del helio su escasez y su alto costo debe ser un gas inerte que no reaccione con los analitos de mi muestra o con la fase estacionaria los gases no inertes como el hidrógeno puede utilizarse por supuesto bajo ciertas características de seguridad sobre todo se trata de espectrometría de masas como detector en el caso que estamos analizando que es el análisis de ácidos grasos por cromatografía de gases en este ejemplo se utiliza nitrógeno como gas de acarreo a una presión de 40 p6 a la cual se genera un cierto flujo probablemente cerca de un mililitro por minuto la eficiencia de un gas de arrastre en cromatografía de gases se le conoce por medio de estas curvas aquí representada y se le conoce como curvas de fan binter esta gráfica representa la velocidad lineal del flujo de gas de acarreo en centímetros por segundo y muestra a qué velocidades lineales del flujo de gas de acarreo es más pequeño el valor que se le conoce como altura equivalente de plato teórico esta altura equivalente de plato teórico es a cada qué distancia es probable que un analito tenga una interacción con la fase estacionaria de mi columna es decir entre más pequeño es esta altura es más eficiente mi gas de arrastre a través de la columna por excelencia el hidrógeno es el mejor gas de acarreo tiene un rango amplio en el que se puede operar el flujo y la altura se mantiene pequeña después el helio también tiene un cierto rango amplio en el que se le puede utilizar y se mantiene pequeña la altura y por decirlo de una forma el peor si se pudiera llamar así es el nitrógeno presenta el rango menor en el que se le puede utilizar para que se mantenga pequeña esa altura de plato teórico hasta aquí el gas de acarreo los espero en la siguiente entrega que platicaremos del inyector split splitless